Seger, The Boxing Showcase, de Aquino Destinations, y San Pérez. Saludos desde Luisiana, Javier Pérez, dice que la sudadera está mamalona, pero yo no encuentro, leí lo de mamalona, la sudadera está bonita, me la regaló, me dijo, no sé si me la regaló. Dice, yo creo que Ryder sí le ganó, fue el que más propuso, y Jacob se quedó conforme, y Ryder lo lastimó más, sí creo que lo lastimó más. Ya lo decíamos, Pillo Baldovinos, Ryan está actuando como niña. ¿Cómo actúan las niñas? No entiendo. ¿Por qué demeritamos a las mujeres, mi hermano? ¿Por qué les pegamos? Que si corre despacio, corre como vieja. Que si maneja de la chingada, es que es mujer. ¿No les parece que a veces somos un tanto misóginos y cabrones? O sea, yo, a ver, primer y principal, tuve y tengo madre, porque la tengo en el cielo. Pero yo no sé por qué dicen, es mujer, es pendeja para manejar. No, no podemos tener ese pensamiento retrógrada, ese pensamiento de mente anquilosada. Está actuando como niña. Las niñas actúan mal. Yo tengo una nieta preciosa y actúa chingón. Es inteligentísima, sana, una verdura. Entonces, ¿no sería bonito, raza querida, que aquellos que, aunque no hayan tenido hijos todavía, y que no están lejos de la posibilidad de tener un hijo, en este caso una hija, pues no sé si les gustaría a ustedes, cuando tengan una hija, una nieta, una hermana, madre, que todos la tenemos, que digan, ah, actúa como niña, corre como niña, diciendo es lenta. No es lenta la mujer, ahí están a Gabriela Guevara, no les faltan huevos a las mujeres, ahí está Jackie Nava, la Barbie Juárez, Laila Ali. A ver, yo sí les ruego que, con todo respeto, ubiquemos a la mujer en el pedestal que merece, creo yo. En el pedestal que merece la mujer, porque al final de cuentas hay una polémica, y ahora sigo ya con el tema del programa, una polémica muy grande, y los invito a que lean mi columna, por cierto, en el Universal Deportes, estoy escribiendo para el diario más importante de México, el gran diario de México, comandado por, obviamente, David Aponte, y Gerardo Velázquez de León. Creo, raza, que lo que yo escribo, escribo ahí, habla justo de lo que se le criticó a Bobarum. Una cosa es que entendamos que en el boxeo, la mujer no vende hoy por hoy, hoy por hoy, lo mismo que el boxeo varonil. Sin embargo, no significa que, digamos, insisto, que si es una pendejada manejando, digas, maneja como mujer, porque, a ver, yo, si hablar entonces de huevos grandes, 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 de reconocer, diría, parió como mujer, y yo aseguro con toda la certeza del mundo que ningún cabrón que se atreva hoy a insultar a una mujer podría parir. Entonces, yo creo que sí nos hace falta un poco de madre, ¿no? Esfuerzo y cambio. A la Dormanda, saludos a mis hijas Ingrid, Evelyn, y a Matías, mi hijo. Entiendo que es Ingrid, Evelyn, y Matías. Les mando un saludo, Ingrid y Evelyn, y que nadie les diga que corren como niñas. Que nadie les diga que son malas para manejar. Ustedes son la neta del planeta y las mujeres merecen, sin duda, otro peldaño, otro escalón. Guillermo Enrique Aguilar Domínguez, felicitaciones, bendiciones, por la evolución del canal y por la calidad de los contenidos. Gracias. Creo que eso nos distingue. Yo no sé si los demás son buenos o no. Lo que sí sé es que yo, por todo respeto, sé analizar. Mambo boxeo 24-7. Pero sobre todo, producimos. Y le echamos todas las ganas del mundo. Por cierto, quiero enseñarles algunas de las cosas que estamos desempacando. Quiero agradecer, primero y principal, a Jesse Puente, porque me mandó esto de mi queridísimo Julio César Chávez. El famoso funko. Pero este no es un funko cualquiera. Y este está firmado por la leyenda. Este, no lo voy a rifar, me lo quedo para mí, la verdad. ¿Por qué no lo voy a decir? Pero, además, vean lo que me acabo de encontrar en la mudanza. Claro que sabía que estaba en el estudio. Pero cuando uno palpa, y no es una cerveza tecate como ni corriente, vean el tamaño. O sea, vean el tamaño. Hace ratito yo me hice una agüita de limón en este vaso que es bastante grande. Y vean la cerveza, bueno, es enorme. Pero la cerveza tiene un título que dice The World Awaits. El mundo espera. Y después viene la fecha, mayo 5 del 2007. MGM Grand Las Vegas. Y miren quiénes pelearon en esa ocasión. Estas son las cosas que mucha gente no sabe. Y esta me la regaló Aguilar, un amigo muy querido. Pero no saben desde cuándo sigo uno boxeo. Y entonces, vamos a vestir este estudio de manera excepcionalmente bella. Déjenme poner aquí al funko. Julio. Este funko grita, ¡Ay, Tero! ¡Ay, Tero! A ver, le robaron la pelea a Jacobs. ¡Qué poca madre! Dice Alberto Guerrero. Eduardo Dufau. La neta, los comentaristas en español e inglés son terribles. Mira, yo con todo respeto. Dije en su momento lo que tenía que decir. Y ya no voy a hacerle publicidad. Porque lejos de ayudar. Claro, pues uno promueve la vitrina y a los mamarrachos están ahí. Pero bueno, ya. Vamos a caminar hacia adelante. A ver, dice Rigo Real. No cabe duda de que usted es todo un gran caballero. Tiene una educación muy bonita y saludable. Mis respetos de todo corazón, Rigo Real. Dices algo bien bonito porque la gente dice que yo soy un pelado. Yo soy un hombre que tiene pantalones, que tiene huevos y que es frontal. No insulto en este canal a nadie. Porque cuando yo digo que no me gusta el trabajo de alguien, no creo ofender a nadie. O sea, es que, a ver. No porque yo trabaje en lo mismo que trabajan algunos, tengo que decir. ¡Ah, no, cabrón! ¡Ah, no! Celis es maravilloso. Hace un trabajo bestial. Solo porque trabaja en lo que yo hago. No. Me parece, con todo respeto, un hombre buena persona. Lo he dicho hasta el cansancio. Por decir algo. Ahora que hablan de Dazón. Celis me parece una persona sumamente buena persona. Seller, The Boxing Showcase, Diakiro Destinations y Samper.